Madre Madre, recuerdo aún todo el amor que me diste tú, todo el amor que me diste tú. Madre, si alguna vez quise dejarte, perdóname, quise dejarte, perdóname. Tal vez la vida me cambiará y encuentre al mirar atrás los años que te robé. Tal vez la vida me sonreirá y encuentre en algún lugar las cosas que ayer soñé. Madre 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 Debo marchar, alguien me espera en algún lugar. Madre 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 Gracias por ver el video.